Te veo siempre que le contestás a la gente en las redes. Sí. Es un crack con eso también. Muy educado. ¿Te identificás con Milay que le contesta a todo el mundo? No, Milay me copia de último. ¿Te copia Milay? No. ¿Y cuántas horas perdés en Twitter? No, gano porque facturo muy bien. Ahí está. ¿Lo tenés monetizando? Claro. Yo dije que Milay estaba haciendo las cosas bien, me ligué un millón de vistas. ¿Cuánto voy a cobrar? Ah, depende. Vos vas a cobrar. ¿Es otra cosa? Pero hay una diferencia, por si hace falta mencionarla, abismal entre un periodista y un presidente de la nación. ¿Estás de acuerdo? Y ese comportamiento en redes. Bueno, pero él fue panelista, el presidente fue panelista. No, ya lo sé. Entonces tiene toda la chispa del panelismo. Lo vimos venir, pero ahora es presidente. Mirá si vos sos presidente. No, no va a pasar. Por suerte para el país no va a pasar. Y para los argentinos. Pero digo, ¿no te parece que hay una responsabilidad institucional extra? Yo creo que sí, lo señalé cuando fue el tema de Lali. De Lali, claro. Me pareció un espanto. Y me sigue pareciendo que acuse, que levante el dedo. El presidente, sea mi ley o cualquiera, con cualquier apellido, a una persona, a un artista, que marque sus políticas o lo que quiera hacer o sus opiniones, bárbaro. Porque se pelea con presidentes de último. Que discute con presidentes como pasa... Cristina pidió, viste, el fin de semana, pidió con Cristina por tema de los sueltos. Sí, con Cristina. Me parece bárbaro. Eso me parece bárbaro. Y ella se enganchó. Sí, porque es igual a igual, están en el mismo plano. En una discusión política que tiene un argumento distinto, pero andar diciéndole a Lali, che, vos es esto, o a otro, a María Becerra. O a cualquiera que piense distinto. Es lo que hacía Cristina. O sea, estamos dando vuelta mal las cosas. Exacto. Cuando Cristina señalaba a los jubilados. Sí, o a mismo a los periodistas que opinaban. O al grupo Karim, o a... Pero para vos no le baja peso a un presidente, uno saber que está tan activo en Twitter. ¿Cuánto sabe lo de Lali, eh? Que ni hablar. Donald Trump, Donald Trump tuiteaba a las 3 de la mañana. Sí, pero era él mismo. Y parece que tiene una comunicación muy inteligente para la gente más joven. Sí, y escuchame una cosa. O sea, él entró con las redes a todos. Con Fátima, ¿qué onda? Con Fátima, yo le pregunté, me dijo que están bien a Fátima. Ah, ¿también? A Milay le pregunté. Milay le pregunté, no me contestó. Pero Fátima me dijo que están. Están como virtualmente, porque Fátima está en Mar del Plata. Bueno, ahora ya volvió. Y Milay estaba poco ocupado. Claro. Pero se vieron 2, 3 veces en el verano. O sea, no podían tener mucha relación. Pero no es que se separaron, digamos. No podían tener. Había... Intimidad. Bueno, pero mirá Fedeval. Fedeval no es el ejemplo de nada. No.